Bueno, gente, estoy en Washington, D.C., la capital del imperio. Vine para la celebración de los 25 años de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una organización donde he trabajado en distintos momentos de mi vida, haciendo proyectos, en alianzas, y pues que además ha contado con dos colombianos, primero Catalina Botero y ahora Pedro Vaca, vine, les decía, para ese evento donde hemos hablado de impunidad, de periodistas, de violencia y de acoso en redes sociales y aproveché, por supuesto, como siempre hago, para tener alguna conversación interesante y llevarla al canal. Entonces, no pude estar en la reunión de los presidentes, en la Cumbre de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, APEP. Lo más cerca que estuve es que mientras cruzaba una calle, en la fría pero luminosa ciudad de Washington, pasó a la caravana el presidente Boric. Vi la banderita de Chile. Eso fue lo más cerca que estuve. Pero, aprovechando ese contexto, hablé con un par de personas, con algunos periodistas y con gente que está en la movida de esta ciudad de política, diplomacia y apariencias políticas, donde hay muchísimas conversaciones pero donde tampoco pasa tanto. Les quiero traer entonces un par de voces para hablar de dos temas. De China y Colombia, a propósito de la visita reciente del presidente Gustavo Petro y de Colombia y Estados Unidos, por supuesto, en la coyuntura de lo que ha venido pasando en Israel, que quiere básicamente borrar a Palestina del mapa del ataque terrorista inicial de Hamas y pues de la manera como el presidente Petro ha interpretado había participado en esta discusión y de la conexión con Venezuela. Una cosa más antes de empezar. Estas son dos voces de expertos y expertas de Estados Unidos en Estados Unidos, de tanques de pensamiento y quiero que lo oigan desde ahí, desde lo interesante o lo que puede resultar útil de oír esa opinión y entender cómo se está viendo eso desde acá. Vamos a empezar. La primera persona con la que hablé fue con Margaret Myers, que es la directora del programa de Asia y América Latina del Diálogo Interamericano, que por supuesto estaba al tanto de la visita del presidente y ofreció varias cosas interesantes. Lo primero que ella me explicó es que la relación entre Colombia y China no ha ido por el carril rápido de lo que sí ha sucedido con otros vecinos de nuestra región, por supuesto, empezando por Venezuela. Y ahí en particular le pregunté por la importancia que puede tener el proyecto del metro para el gobierno chino, cómo lo vería el presidente, pues porque no tuvimos mucha información sobre lo que salió de la visita a parte de los anuncios y también sobre la reunión con los empresarios. Por ahí empezamos. Colombia has taken a much more cautious approach to China than a lot of its neighbors. And even, you know, in this most recent trip to China by Petro, right, we saw a lot less happen, you know, than we've seen in major high-level meetings with other leaders in the region for a lot of different reasons. But one is that, you know, this has not been a relationship on the fast track, so to speak. Certainly there are, you know, projects of interest that China has, you know, expressed some interest in advancing for a number of years. The Bogota metro is important. It's symbolic of China's ability to, first of all, engage effectively with Colombia, a country that it's wanted to have a stronger relationship with for a very long time. But also of, you know, of its ability to advance projects of this scale and quality across the entirety of the region. This isn't, you know, this is a proof-of-concept issue for China. They want to demonstrate that they can do this and do this effectively and make a project happen that has, you know, been on the table in Colombia forever, right? This has been an issue for a very long time and something that Bogota has wanted for a very long time. So, yes, it could very well be on the agenda. The problem is that this project is the subject of a lot of domestic political scrutiny and debate, right? And we've seen the mayor of Bogota and Petro go back and forth on this, you know, you know, with considerable disagreement. And China does not want to venture into that debate at all. So as much as they want this project to move forward, they are not inclined to take sides on the issue and would rather leave it to Colombia to resolve before moving forward with this. What was interesting was that Petro decided, you know, whether, I don't believe that Xi Jinping was supportive of this at all, but went to the companies directly, right, to say, look, let's make this a subterranean project and we'll do it with your support, right? And Colombia will finance the entire thing. You know, that may have sounded good to the companies themselves, but in the end, you know, it was not conducted in a manner that I think the Chinese government would have liked, right? They want full support from Colombia in moving ahead on this and a very clear agenda for their companies before any finance or any, you know, further details are decided. Más allá del metro, como nosotros comentamos en una de las sesiones de escritorio de las últimas semanas, hubo otros acuerdos importantes que se anunciaron en la visita del presidente Petro y se dijo en la comunicación que fueron cerca de 12 instrumentos de cooperación y en particular uno que yo destaqué cuando hablamos de este tema estuvo un memorando de entendimiento entre el Grupo de Medios de China y Radio Televisión Nacional de Colombia, RTBC, que, según se dice, impulsa el intercambio y la cooperación entre los medios de comunicación públicos de los dos países y sobre este punto le pregunté también a ella. This most recent visit, although it didn't really advance the metro project or, you know, achieve any clarity in the metro project at all or advance really any other major infrastructure projects, was really fundamental when you look at the list of agreements in advancing a lot of areas that are a very high priority to China. So what are these? Media exchange and media agreements. This is something that China has promoted across the entirety of the region. It can be, you know, just purely exchange among journalists, but generally involves some sort of content sharing arrangement with media providers in Colombia or really across the entirety of the region. There are lots of examples of this, really expansive examples, where in Chinese state media, for example, Xinhua will sell content at a very low cost to, you know, to media providers. And they are, in many cases, very much in need of this when they're operating on very low budgets, don't have journalists that have specialization in China or, you know, are hesitant to write about China for that reason. And so our welcoming of this news, which can be international in nature or can focus on China, is that problematic? Most cases, not at all, right? Although the coverage of China does tend to, because it is state-run, right, and is very closely monitored, does tend to convey a very particular version of what's happening in China and of China's specific interests as concerns, for example, Taiwan or internet governance or human rights or Xinjiang or any number of other matters. So that's one thing that happened. And another, which I think is very fascinating, is an agreement on security and policing. This is something that China has been very interested also in doing across a lot of the region, including setting up police stations in certain parts of the region. And they've done it here in the United States also to monitor in some cases, you know, first of all, to protect the interests of their companies and of the various Chinese citizens that may be in the country working on projects or doing other things. And there are a lot in many cases, right? But also to engage in security exchanges with police forces in Colombia and potentially to monitor the activities of Chinese and others who may have similar or differing views to, you know, to China's government and to keep very close track of that. So that's, I mean, another thing that is happening or presumably will happen now. Other than that, what we saw were a lot of educational and tech and science-related engagements, which could be, you know, exceedingly beneficial for Colombia, could provide a lot of, you know, a lot of new opportunity for skills development in some of these sectors and even be promoting of, you know, economic development in certain sense. And so we'll see how all of that plays out. Those agreements make the United States nervous, in part because they are promoting a certain set of standards that China has and that other countries do not and could advance Chinese technologies more than other, you know, Western or other technologies that the U.S. has been promoting very actively in the region. But we'll see, you know, to what extent any of this materializes and the sorts of effects that it has. All of that will play out over the next few years. This issue of Chinese media officials that produce content in Spanish for Latin America is very interesting. In fact, in an investigation that we will share in the Interna Verde of the organization that I co-dirijo, we have talked about a little bit of this because it is not the same thing that what, for example, produce the media in Spanish for Latin America. There is, of course, an interest in positioning the country, a lot of folks have made note of, in the context of Latin America, is there's just not a lot of information on China in general, right? And not a lot of sort of critical analysis of what's happening in Chinese policy and how that resonates in the Latin American region. And what there is because of these content-sharing arrangements or because of, you know, China's efforts to engage more extensively in the traditional media space and in social media is coming from China, right? So it's a bit one-sided. There are these holes in reporting. And if, you know, the only real information that's out there is coming from China, then it's naturally going to, you know, to a certain degree at least, you know, influence views of China more in favor of those views that China is propagating. And so I think that is really sort of the challenge is ensuring that in Latin America, certainly those views are welcome, but, you know, they should be balanced with other views too, right? So that Latin Americans can make up their own minds about how they feel about some of the issues that are being communicated. And so, you know, how one makes that happen without infusing a lot more capital into the media industry is another question entirely. But what's also challenging, I think, at times is that in social media, for example, because of the way that Chinese media engages with local media partners, it's unclear to the readers of this content that it's actually Chinese content, right? Chinese state content. It's coming from a local provider. It's coming from a local media outlet. And so it's difficult to distinguish and to know that, oh, in fact, this is Chinese official state media reporting, right? And so without knowing that, it's even harder to discern and to determine, you know, what one should be listening to and what one maybe should be thinking about a little bit more critically. Un último punto que le pregunté a Margaret es sobre la agenda de medio ambiente, que pues sabemos que Petro la ha estado promoviendo en todos los escenarios internacionales y en particular en cuál sería el interés de China alrededor de esto. Esto me dijo. When China talks about climate, what it's really talking about in most cases in the Latin American context is investment in renewables, renewable technologies. And indeed, it's a significant and important player in this respect. I mean, Chinese solar, wind infrastructure is exceedingly affordable. It's sometimes the only equipment that countries can afford if they want to engage in a sort of energy transition. Chinese electrification of transport is really quite critical as well. We see a lot of BYD, for example, is a company that, you know, that's active across almost the entire region, providing electric buses, for example, for cities. So it's a major, major player in this respect. At the same time, we have China engaged in some of the most, you know, sort of either polluting sectors or sectors with the greatest impact on climate, on emissions. That includes oil and gas. China's been less active in oil and gas in the region than it has in the past, which is great from a sort of climate and environmental perspective, but is engaging in coal and other power development in other parts of the world. So on average, we have to look at mining too, right? China's been more active in mining now than it has been in the past, largely because a lot of these minerals are contributing to the tech-related industries that China is promoting. So we have to look at this on balance. You know, how much of this, how much is China supporting energy transition through, you know, the sale of wide-ranging goods in this respect, or the sale of EV cars, you know, electric vehicles, and how much is it still contributing to a lot of emissions because it's engaged in these, you know, historically polluting industries. And I don't know that anyone's done that calculation, right? The other thing I would say is when China talks about climate, especially in the Caribbean, but also elsewhere, it's talking about infrastructure a lot of the time. If we're talking about climate adaptation, when a storm comes through, it destroys roads, it destroys power lines, it destroys everything. So when China talks climate assistance, a lot of that is rebuilding infrastructure or new infrastructure. And so it's a different definition. And that's something we have to understand when we're talking about China's commitment to these issues. La segunda persona con la que hablé es Geoff Ramsey, que es un investigador del Atlantic Council sobre la política exterior norteamericana en Latinoamérica y, pues en particular, en Colombia y en Venezuela. Una primera pregunta que le hice fue cómo describe, lo analiza el contexto de la visita de Gustavo Petro acá, cómo está el panorama en particular frente a lo que había pasado en los últimos días desde la cuenta del primer tuitero de la nación colombiana. Esto dijo. Bueno, yo creo que el presidente Petro está llegando a Washington en un momento difícil. La verdad es que después de las elecciones regionales en Colombia, de la pérdida de muchos de sus candidatos en esas elecciones y luego, después de las declaraciones lamentables, comparando a Israel con los nazis, creo que ha perdido cierta buena fe de mucha parte de Washington. Creo que además del hecho de que llegó a Washington justo después de haber visitado a Pekín, creo que complica un poco la dinámica de la visita. Estamos en un momento en el cual la mayoría republicana de la Cámara de Representantes en el Congreso aquí está hablando sobre un recorte masivo de la existencia económica y de seguridad para Colombia en el presupuesto del año que viene. Siguiendo con ese tema, pues la reunión que vimos más importante de homólogos fue entre el presidente Gustavo Petro y Gabriel Boric, para nuestro país, digo, y pues coincide también con que ambos presidentes llamaron a consulta a sus embajadores en Israel. Y sobre ese punto le pregunté también a Jehov, y esto me dijo. La respuesta diplomática de Colombia ante la crisis humanitaria en la franja de Gaza no es único en la región. O sea, estamos viendo el caso de Chile, hemos visto reacciones muy fuertes de otros países de la región, Brasil, por ejemplo. Lo que creo que hace la diferencia con Colombia es que en el caso del presidente Petro ha utilizado unos términos, ha utilizado un lenguaje muy poco diplomático, para decirlo así, muy poco consciente de la importancia de evitar ciertos estereotipos antisemitistas, que creo que le ha hecho daño, de hecho. El tema de Israel es un pilar de las relaciones exteriores de Estados Unidos, y creo que comparar a la situación en Palestina con lo que hizo Alemania en la Segunda Guerra Mundial, le hizo un flaco favor al presidente Petro. Avanzando con esto, hay otra pregunta que se viene haciendo mucha gente y los analistas sobre el rol de Gustavo Petro en la negociación interna de Venezuela entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para que haya elecciones democráticas en ese país. Y hemos visto que Petro estuvo muy activo al comienzo, que se le fue desagustando un poco la estantería con lo que pasó con su embajador Armando Benedetti, que se fue de Venezuela, pero también no fue un escenario muy exitoso cuando hicieron esta cumbre con varios presidentes y él ha empezado a dejar el tema de lado. Cuando recordemos, fue de las primeras, tal vez la primera visita que hizo cuando se reunió con Nicolás Maduro y se reabrió la frontera. Sobre la participación de Colombia en el proceso de Venezuela, esto me dijo. Yo creo que países gobernados por la izquierda democráticamente electa, como Colombia, como es el caso con el presidente Petro, pueden y deben jugar un rol importante en la búsqueda de una solución pacífica y democrática a la crisis actual en Venezuela. Yo creo que el esfuerzo del gobierno de Petro de organizar una conferencia internacional en abril de este año, 2023, invitando a representantes de 20 países, fue una iniciativa importante. Yo creo que a mí me gustaría ver más iniciativas de ese estilo. Creo que hace falta más liderazgo de la región en apoyar una solución democrática en Venezuela. Sin embargo, como bien dices, no ha quedado muy claro el rol de Colombia desde esa conferencia. Creo que Petro sigue teniendo mucho interés en jugar un rol activo, sin embargo, ha tenido que lidiar con sus propios temas domésticos, el proceso de paz con el ELN y creo que por eso hemos visto cierta reticencia a abordar el tema o por lo menos para entrar con más profundidad. Otro punto es el del ELN y la paz total. Estamos hablando en este momento en Colombia del secuestro del papá de Luis Díaz, también llamado Luis que esperemos para cuando salga este video ya esté en libertad pues porque el ELN reconoció que lo tiene secuestrado que muestra pues las fracturas de una negociación donde además no hay mecanismos de verificación y donde como yo les he dicho antes es un proceso que se está llevando bajo la metodología nada está acordado hasta que algo esté acordado. El ELN Venezuela paz total esto me dijo él. Para nadie es un secreto que Venezuela ha sido un resguardo para el ELN yo creo que si va a haber un proceso de paz una eventual desmovilización del ELN obviamente tiene que abordar la situación en Venezuela porque ahí tienen una gran presencia. creo que la dificultad va a ser en la relación bilateral creo que Petro tiene muy poco espacio de maniobra para presionar al gobierno de Maduro porque él sabe perfectamente que podría complicar su proceso de diálogo con el ELN entonces creo que estamos viendo un balance de intereses en el cual hasta ahora el gobierno de Petro le ha dado prioridad a sus preocupaciones internas sin embargo creo que sigo convencido de que hay más que Petro podría hacer en Colombia por lo menos en convocar a otros países de la región para promover una respuesta regional ante la crisis en ese país. Venezuela siempre es un tema de conversación acá en Washington y ahora mismo en una coyuntura muy importante sobre las elecciones que se llevaron a cabo en ese país para escoger al candidato o candidata que va a enfrentar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales o pues a quien sea el candidato del oficialismo si es otro. Recordemos que María Corina Machado ganó esas primarias opositoras que además las hizo un organismo que no es oficial dentro del sistema electoral sino que se creó para eso que es la Comisión Nacional Primaria participaron 2,3 millones de personas y el 92% de los votos fueron para María Corina Machado que es exdiputada de la Asamblea que fue destituida en su momento por el gobierno de Hugo Chávez y que ahora está inhabilitada para ejercer cargos públicos pues en una decisión que es política. Esto se hace en desarrollo de un acuerdo que hicieron la oposición y el gobierno para que se pueda brindar garantías a la oposición venezolana y sobre este tema le pregunté a Joe Ramsey. A mí me gusta decir que soy optimista aunque aunque no no tengo mucha esperanza este creo que hay que hay que que creer en este proceso hay que buscar cómo apoyar este proceso de negociación que ha avanzado desde agosto de 2021 y ha logrado acuerdos importantes sin embargo sabemos que el gobierno de Maduro ha violado muchos acuerdos en el pasado y si bien este es el proceso más avanzado hemos visto con la investigación que el gobierno anunció contra los organizadores de la primaria opositora en ese país que todavía es un proceso muy frágil sin embargo a mí me parece interesante que la candidata opositora la ganadora de la reciente primaria opositora en Venezuela María Corina Machado ha emitido un mensaje muy sutil con respecto al tema de negociaciones ella ha dejado muy claro que quiere quedarse en la mesa a pesar de la aparente agresión que vimos de parte del gobierno en contra del proceso de primarias la oposición está todavía interesada en seguir buscando acuerdos seguir intentando avanzar un proceso serio de negociación incluso María Corina en estos días dijo explícitamente que tiene fe en los negociadores opositores involucrados en ese proceso y ha dicho que hasta ahora no está lista para abandonar la negociación una de las cosas que hizo Estados Unidos frente a la posibilidad de que haya una negociación seria entre el gobierno venezolano y la oposición es que levantó las sanciones sobre el petróleo y el gas y en una conversación que hubo acá en la que participó por videollamada Corina Machado y que estuve viendo una pregunta que hacía alguien es se levantan estas sanciones en un momento en el que Venezuela no está produciendo petróleo de ninguna manera relevante está pues disfuncional pero que también se está dando pues el conflicto o los tambores de guerra en Oriente Medio y sobre el interés que podría tener Estados Unidos en que esta sanción no solo esté relacionada con dar una muestra que en realidad están avanzando la oposición y el régimen de Nicolás Maduro sino también los propios intereses de Estados Unidos sobre eso para cerrar me dijo esto los intereses de Estados Unidos obviamente van más allá de la democracia en Venezuela creo que hay intereses petroleros obviamente en las decisiones que hemos visto de Washington con respeto a las sanciones en Venezuela sin embargo creo que no estamos viendo a Estados Unidos abandonar por completo la búsqueda de una solución democrática en el país si fuera así la verdad es que creo que hubiéramos visto la flexibilización de las sanciones hace más de un año cuando Rusia invadió a Ucrania sin embargo yo creo que hay intereses estratégicos de Estados Unidos en el sector petrolero de Venezuela no en el corto plazo porque como bien señalas el sector petrolero de Venezuela está destruido la verdad es que para recuperarlo se va a necesitar una inversión inmensa que no va a venir en el corto plazo pero a largo plazo Venezuela sigue siendo el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo y además está a un vuelo de cuatro o cinco horas de Estados Unidos yo creo que Estados Unidos sigue teniendo sus intereses económicos y geopolíticos en Venezuela sin embargo no lo veo abandonando por completo la búsqueda de una solución democrática bueno gente espero que este contenido sea de interés para ustedes que sea útil cuéntenos cómo le parece cómo le parece y nosotros vamos a seguir conversando con ustedes este fin de semana en estos días seguiremos con más cosas y como les he dicho últimamente viene un recuento de lo mejor del año en charlas con charly si no están suscritos suscríbanse compartan comenten rieguen la voz de que también estamos en Spotify y pueden apoyarnos acá mismo nos vemos pronto desde Bogotá para la siguiente sesión de escritorio chao y y y y y y Gracias.